Sí, obviamente cuando más jugás y más tiempo pasás dentro de la cancha te... ¿Messi volverá algún día al FC Barcelona? Y se fue justo porque ya traspasaba lo futbolístico también, las críticas. Esa es la pregunta que se hacen muchos y Laporta ha respondido. Conocemos las características de cada uno y sabemos que es lo mejor en cada momento. Además de explicar las labores que desempeñan la Fundación Barça y ACNUR en la zona, Laporta también fue consultado por algunos temas de actualidad. Uno de ellos fue el nombre de Leo Messi que el próximo 30 de junio concluye su contrato con el PSG y con quien el presidente azulgrana tiene clavada una espina tras no poder retenerlo en verano de 2021 por la situación económica en la que se encontraba el Barça. Preguntado directamente si el club azulgrana podrá ficharlo el próximo verano una vez tenga la carta de libertad, Laporta explicó que eso me lo preguntaron los cuatro chicos que me entrevistaron aquí y los niños que veo en la calle. Yo le digo que Messi es del Barça, que tranquilos, que es el mejor jugador del mundo, hemos tenido la suerte de tenerlo en el Barça y ya veremos dijo. Eso sí, pese a que el delantero argentino lleva ya casi un año y medio lejos del Cano, Laporta dejó claro que la imagen de Leo sigue estando vinculada al Barça. Por supuesto, vayas donde vayas, la gente identifica a Messi con el Barça y a mí eso me gusta, explicó. Y a la pregunta directa de Jordi Bastet, si se pone bien Messi para casa, Laporta respondió. Ya lo veremos, estas cosas son complicadas, son complicadas. Además, ahora está en el Paris Saint-Germain y ahora a mí no me gustaría entrar en polémicas con este club. Solo falta que diga alguna cosa y ya, se cogen y entramos en polémica. Permítame por respeto a Messi y al club, gracias. Y es que aquí podéis ver las palabras de un Laporta que reconoce que es bastante complicado hacer que vuelva Leo Messi al FC Barcelona. Vamos ahora a ver qué tal está yendo precisamente a la pulga a Leo Messi en el Mundial de Qatar y es que su entrenador Lionel Scaloni se ha referido al crack de Rosario. Los 26 elegidos por Lionel Scaloni ya están concentrados de cara al Mundial de Qatar que arranca el próximo domingo 20 de noviembre. El seleccionador argentino compareció en sala de prensa y habló sobre la dinámica del grupo antes de la cita. La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo, como siempre. Era lógico que se queden fuera grandes jugadores, cualquiera que se hubiera quedado. Era difícil para nosotros, más allá de nombres, hemos conformado un grupo y a todos les tenemos un aprecio enorme, expuso sobre la convocatoria. Uno de los que finalmente entró en los citados fue Dybala. No hubo tanta charla. Cuando pasó, la lesión hablé y le dije lo que pensaba. Después la evolución fue favorable. El club y el entrenador lo llevaron muy bien. Cuando pudieron acelerar, salió al campo. Es una alegría porque es un chico que apreciamos que merece estar. Estamos contentos de tenerlo. Una vez más, todas las miradas estarán centradas en Leo Messi, para quien también tuvo unas palabras. A ver si lo veo como siempre, con ganas de disfrutar. Nadie sabe lo que es jugar el Mundial con esta camiseta. El proceso es importante. Lo está disfrutando. Finalmente, Scaloni habló sobre las posibilidades de salir campeón. El Mundial lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuándo atacar y cuándo defender. Nos tenemos que adaptar a eso. No tenemos presión. Es fútbol. Somos conscientes de lo que representa para Argentina, pero no deja de ser un deporte. El 2022 es un ejemplo claro. Haciendo las cosas mejor que el rival se quedó afuera. Pero el fútbol tiene esas cosas y lo tenemos que aceptar. Si queremos ganar por decreto, estamos equivocados. Nosotros intentaremos dar el máximo. Concluyó. Por tanto, estas son las palabras de Lionel Scaloni los días previos al debut de Argentina.